Contra la corriente Contra la corriente Y el ángel Corriente Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero DJ Nelson ¡Oh! 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 Una anemia que yo nunca le respondo Yo soy como aquella Yo soy como aquella C-queñón ¡Suscríbete al canal!